Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Quién quiere fumar Buenas noches ¿Cómo está usted? ¿Quién quiere fumar Buenas noches Buenas noches ¿Quién quiere fumar Buenas noches ¿Cómo está usted? Palo, palo, palo Palo bonito Palo eh Palo bonito Palo eh Palo, palo, palo Palo bonito Palo eh Palo bonito Palo eh Palo, palo, palo Palo bonito Paloé, eh, eh, a lo bonito Paloé Palo, 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 a lo bonito Paloé Eh, 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 a lo bonito Paloé Ay, los guaracheros traen un rinco Los guaracheros traen un rinco Para ti nada más, para ti Para ti nada más, para ti Los guaracheros traen un rinco Los guaracheros traen un rinco Para ti, para ti, para ti Para ti, para ti, para ti Adiós mamá, adiós papá Que yo me voy con los guaracheros Adiós mamá, adiós mamá Que yo me voy con los guaracheros Ay, yo siento un bombón, mamita Que me está llamando Yo siento un bombón, mamita Que me está llamando Sí, sí, los guaracheros Oye, sí, 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 sí Los guaracheros, tú eres Yo siento un bombón, mamita Me está llamando Yo siento un bombón, mamita Yo siento un bombón, mamita Me está llamando Sí, sí, los guaracheros Sí, sí, los guaracheros Ay, quítate el zapato Que te lo quiero ver No, mi negra, por tu madre Quítate el zapato Que te lo quiero ver Qué bonito pie tú tienes Vuelvetelo a poner Qué bonito pie tú tienes Vuelvetelo a poner Quítate el zapato Que te lo quiero ver Quítate el zapato Que te lo quiero ver Qué bonito pie tú tienes Vuelvetelo a poner Qué bonito pie tú tienes Vuelvetelo a poner Ay, canten, 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 señores Que así se alegran los corazones Canten, canten, canten señores Que así se alegran los corazones Ay, canten, canten, canten señores Que así se alegran los corazones Canten, canten, canten señores Que así se alegran los corazones Ay, quítate el zapato Que te lo quiero ver Quítate el zapato Que te lo quiero ver Quítame el zapato que te lo quiero ver Quítame el zapato que te lo quiero ver Quítame el zapato que te lo quiero Quítame el zapato que te lo quiero ver 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 Ya se va Ay por un kilito hay un paquetito Maní, 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 vine, 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 ay caserita no me debes, sigo mamá, sigo a mí ya me voy Ay, maní, 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 sí, maní, 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 me voy Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Me voy Venga acá, piedrecita, grano de oro, coge el surco. Muchachos, yo le cego a esa carreta, muchachos. Juan, no llegaré, Juan, no llegaría el bohillo, Juan, no llegaré, Juan, no llegaría el bohillo. Ay, si acerca la madrugada, los gallos se están cantando. Ay, si acerca la madrugada, los gallos se están cantando. Ay, compadre, está ya anunciando que empieza la jornada bien. Juan, no llegaré, Juan, no llegaría el bohillo. Juan, no llegaré, Juan, no llegaría el bohillo. Ay, entre el año y sale el año, a mí voy llegando azote. Y a la conclusión del año, niña mame y zapote bien. Juan, no llegaré, Juan, no llegaría el bohillo. Juan, no llegaré, Juan, no llegaría el bohillo. Juan, no llegaré, Juan, no llegaría el bohillo. ¿Y de esa gallina de alzón? Juan, no llegaré, Juan, no llegaría el bohillo. Salúdame, compadre, ardura Dile que me mande la gallina de Guinea Que quedó de mandarme el jueves pasado Desmóntese, compadre, desmóntese Pa' que se tome un poquito de café colado con agua y pozo Oh, tuve hermosa, rimorosa ¿Por qué sufres hoy tantos de blanco? Oh, patria mía ¿Quién diría que tú, cielo azul, nublaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré al bohío? Los muchachos de mi barrio, cuando lo oyeron que llereyé Formaron con los tambores y los encerros que trabandré Formaron con los tambores y los encerros que trabandré Que llereyé, compay, que llereyé con el babae 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 Había que ver a María Cristina, todos saben con un solo pie Que llereyé, compay, que llereyé con el babae Ay, mi yere, mi yere, mi yere, mi yere, oye mi yere, mi yere, yere Que yere ye, compay, que yere ye con el babae Ay, que mira como goza, que mira como baila, que mira como goza la vieja Inés Que yere ye, compay, que yere ye con el babae Suénala, suénala Música Tan pronto nace el aburón Yere ye, mi yere, mi yere, mi yere, mi yere, mi yere, yere, compay, que yere ye con el babae Música Tan pronto nace el aburón Música 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 Tengo una linda trigueña, que es la diosa en mi bohío Ella es dueña de mi vida y también del amor mío Música Ella comparte conmigo las penas y los dolores Música Porque ríe cuando río y llora cuando yo lloro Música 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 No quiero verte triste porque me mata Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se muere de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si te entristece No quiero que la duda te haga llorar De modurarlo amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman después de muertos amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo se entere fui tu querer Si tú mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con todo el alma llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si yo muero primero es tu promesa Si yo muero primero es tu promesa Todo el llanto que brote de tu tristeza Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo se entere fui tu querer Si tú mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con todo el alma llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón El otro día yo fui a casa de un babalao 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 Más que mirar a mi cuarto Ya mi que estabas al lado Como el bacalao Como el bacalao Oye me dijo con unos cinco Porque yo te voy a mirar Me dijo con unos cinco Porque yo te voy a mirar Y la letra que aquí te salga Hay tableritos que las dirán Hay la letra que aquí te oyen ¡Suscríbete al canal! 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 Ya está todo de re barata, ya no puedo más negra, suéltame ya por Dios. Negra, oye negra, dame negra, mi camisa, mi corbata, mi pañuelo, mi zapato colorado, que ya la conga va a arrollar. Que buena la conga, que siga la conga, ya no puede más negra, mire tu mulato como está, ya está todo de barata, ya no puede más negra, suéltame ya. Parro ya, parro ya, parro ya, parro ya. Cuenta a pie mío como está, y la uña está echando pertenece, hay yo yo pa' cuento con pataca, parro ya, parro ya. Negra, oye negra, dame negra, mi camisa, mi corbata, mi pañuelo, mi zapato colorado, que ya la conga va a arrollar. Que buena la conga, parro ya, que siga la conga, parro ya, que no pare más, parro ya, hasta afuera ya, parro ya, juege pa' la conga arriba, parro ya, vamos a ver si es verdad, parro ya, suena la negra, a ver, parro ya, suena la viola, mulato, parro ya. ¡Vienta! ¡Vienta! Negra, oye negra, dame negra, mi camisa, mi corbata, mi pañuelo, mi zapato colorado, que ya la conga va a arrollar. Que buena la conga, parro ya, que no siga más negra, parro ya, mira tu volante cómo está, parro ya, ya tanto de barata, parro ya, suave negra por Dios. Parro ya, parro ya, parro ya, parro ya, parro ya, suave, parro ya, parro ya, ya tu negro está cansado, ya tanto de barata, cuéntame también cómo está, parro ya, ya no juega, parro ya, parro ya.